El presidente felicitó a Argentina, 1985 por Goya, muestra el talento de nuestro país. El presidente Alberto Fernández felicitó a los responsables de la película Argentina, 1985 por haber ganado el premio Goya a la mejor película iberoamericana y consideró que ese reconocimiento es la muestra del talento de nuestro país y de una sociedad que valora la democracia. Es un gran orgullo saber que el cine argentino es reconocido en todo el mundo. La noticia de que Argentina, 1985 ha recibido el premio Goya al mejor film iberoamericano es muestra del talento de nuestro país y de una sociedad que valora la democracia, expresó el mandatario por Twitter, donde le dejó sus felicitaciones al equipo detrás del film. Por su parte, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti celebró este merecido reconocimiento. Al compartir también su cuenta de Twitter las imágenes de la premiación y su rayo, y el dictador murió en prisión. Porque el pueblo argentino construyó memoria, verdad y justicia arropado por pañuelos blancos y guiado por la fuerza de los 30.000 presentes. Ahora y siempre. Nunca más. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, también envió felicitaciones a todo el elenco y realizadores de Argentina 1985 por el merecido premio. A través de su cuenta en Twitter tras conocerse la noticia. Argentina, 1985, la película sobre el juicio a las juntas dirigida por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Ganó ayer el premio Goya a la mejor película iberoamericana en la gala del cine español que se desarrolló en Sevilla. Así sumó un nuevo galargón internacional rumbo a los Oscar, después de haber obtenido a principios de enero el globo de oro a mejor película extranjera.